Crece la polémica ante el exsecretario de Estado Mike Pompeo que sirvió en el gobierno de Donald Trump y el canciller mexicano Marcelo Ebrard y todo a raíz de la publicación de un libro de Pompeo en el que aborde a varios temas espinosos como por ejemplo la instauración de la política antimigrante que data en México que Ebrard habría apoyado en privado en aquel entonces y que ahora niega haber aceptado. Desde la Ciudad de México Alejandro Madrigal tiene más. Todo un escándalo resultó la publicación del libro Never Give an Inch en español Nunca Cedas una pulgada del exsecretario de Estado Mike Pompeo porque reveló que el canciller mexicano Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo Quédate en México el cual permite la devolución de migrantes no mexicanos a este país pero le pidió mantenerlo en secreto. Sí revela una actitud propia de que ya le conocemos al gobierno de López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores en particular a saber de esconderle a la opinión pública lo que hacen. En el libro Pompeo escribió, el plan de Ebrard era simple, México aceptaría en privado permitir a Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes. Su principal petición fue la siguiente, él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan. Un acuerdo que también se ocultó a la entonces embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, quien confirmó a León Krause la versión de Pompeo. El problema que tienen López Obrador y todos sus colaboradores es que muchas de las mentiras que nos ofrecen todos los días involucran a terceros. Más tarde en un comunicado Marcelo Ebrard aclaró que estas acusaciones son una campaña basada en ideas antimexicanas para construir un muro y explicó, como informé el 24 de diciembre de 2018 en la conferencia del presidente López Obrador, esto nunca se aceptó. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro. En una de esas tienen una grabación o tienen notas o tienen pruebas. Yo por eso creo que Ebrard es muy cuidadoso y no dice no es cierto. El acuerdo se habría hecho en noviembre de 2018, 15 días antes de que el presidente López Obrador tomara posesión, quien siempre mencionó que el programa Quédate en México fue una decisión unilateral del presidente Trump, pero Pompeo aclaró en su libro que todo estaba previsto. Marcelo me preguntó si su gobierno podía decir que se oponía a reconocer el acuerdo. Me importa un bledo, lo que sea que te ayude a ti internamente, eso depende de ti. Así el gobierno mexicano logró guardar las apariencias y era libre de quejarse de nuestra política y de fingir que no lo había suscrito. El programa Quédate en México permitió al gobierno del expresidente Trump devolver a más de 71 mil inmigrantes a territorio mexicano. Pompeo también escribió que se temía de un nuevo ataque terrorista desde México debido a la alta ingobernabilidad. Y que el entonces presidente Trump analizó la posibilidad de atacar este país. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.